El acabó la tarea primero Que todos nosotros, éramos nosotros cuatro y con él Cinco locos, cuantas veces llorando cantamos Que noches aquellas, hasta hicimos llorar a la luna contándole penas Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó, sin decirnos adiós Juguetón como siempre se marchó simplemente En el polvo de un rayo de sol que atado decía Yo le quisiera mandar decir que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras para cantarles a los amores Y si él me manda decir que si, que nos separe en cuatro lugares Porque algún día cuando no se, volveremos a ser cuatro locos Y él, otra vez cinco Loco, el aplauso que esta gente nos regala Lo compartimos contigo Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó, sin decirnos adiós Juguetón como siempre se marchó simplemente En el polvo de un rayo de sol que atardecía Yo le quisiera mandar decir que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras para cantarles a los amores Y si él me manda decir que si, que nos separe en cuatro lugares Porque algún día cuando no se, volveremos a ser cuatro locos Y él, otra vez cinco Oh, before they turn off all the lights I won't read you your wrongs or your rights The time has gone I'll tell you goodnight, close the door Tell you I love you once more The time has gone So here it is I'm not your son You're not my father We're just two grown men saying goodbye No need to forgive No need to forget I know your mistakes and you know mine And while you're sleeping I'll try to make you proud So daddy, won't you just close your eyes Don't be afraid It's my turn To chase the monsters away Oh I'll read a story to you Only difference is this one Only difference is this one is true The time has gone I folded your clothes on the chair I hope you sleep well I hope you sleep well Don't be scared Time has gone So here it is I'm not your son You're not my father We're just two grown men saying goodbye No need to forgive I know your mistakes and you know mine And while you're sleeping I'll try to make you proud So daddy, won't you just close your eyes Don't be afraid Don't be afraid I'll be the last one I'll be the last one So I'll leave the light on Let there be no darkness in your heart But I'm not your son You're not my father We're just two grown men saying goodbye No need to forgive No need to forget I know your mistakes and you know mine And while you're sleeping, I'll try to make you proud So daddy, won't you just close your eyes Don't be afraid It's my turn to chase the monsters away